Hola, mucho gusto, yo soy Cathy Douglas, soy de la ciudad de Barranquilla, vivo acá en Bogotá hace ocho años más o menos, soy actriz, modelo y de vez en cuando bailarina. Estoy para ustedes, yo soy de mamá mulata y papá mestizo, soy una combinación, pero soy negra. Gracias.